¿Qué fue más emocionante? ¿Cuándo se fue o el reencuentro del otro día? Emocionante... Bueno, ¿qué fue más... que te movió más cosas? ¿Qué momento crees que le va a esta canción? Ya estabas en un momento en el que hay que elegir tú como artista. ¿Qué momento te vale? ¿Cuándo se fue? ¿Cuándo se fue? Sí, el momento cuando entré a la habitación fue... Pues ves que yo es lo que estaba sintiendo, estaba ya muy medium, la cama vacía, todo eso. Entonces te vas a ir y te vas a ir y te vas a ir. Y a tu personaje le va a pasar eso. Vas a ir, van a haber dicho que una persona se tiene que ir de tu vida y vuelves y la habitación está vacía. Y quiero que te permitas hacer lo que no hiciste. Llorar, patalear, que te dé rabia, que te parezca injusto, todo. Tiene que haber dolor. Y en un momento dado, yo te lo voy a decir... No, hacer bueno, no me duele. Y en un momento dado, va a aparecer, le vas a ver. Pero se tiene que ir, ¿vale? Que fue un poco la despedida del final. Entonces, primero, cama vacía, cuando te decimos aparece y cuando te decimos se va. Y le intentas seguir, pero no puedes. Concéntrate un buen rato. Quiero ver rabia y dolor, ¿eh? Bueno, so se va. Bueno. Gracias.